CANDIDATA AL CONGRESO CON EL NÚMERO 2 POR VICTORIA NACIONAL VIRGINIA GARCÍA OSPINAL LUGAR DE NACIMIENTO EDAD 45 AÑOS DNI 1987-5225 INFORMACIÓN EDUCACIÓN POSGRADO LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ EN PROCESO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO DE LA UNIVERSIDAD DANIEL ALCIDES CARRIÓ INFORMACIÓN EDUCACIÓN POSGRADO EXPERIENCIA DEL 2017-2020 DOCENTE EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN INFORMACIÓN EDUCACIÓN POSGRADO EXPERIENCIA DEL 2007-2020 DOCENTE EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN INFORMACIÓN EDUCACIÓN POSGRADO EXPERIENCIA DEL 2007-2020 DOCENTE EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN INFRACIÓN NO REGISTRA INFORMACIÓN EDUCACIÓN POSGRADO EXPERIENCIA DEL 2007-2020 DOCENTE EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN INGRESOS 29.400 SOLES INFRACIÓN NO REGISTRA PASADO POLÍTICO DEL 2006-2007 FRENTE POPULAR HUANCA DEL 2008-2017 PERÚ POSIBLE SYNCIAL TYNAMPADO POLÍTICO FOR UKRAINisen PRONOS